calamares a la plancha torrijarris eso es lo que vamos a preparar vamos a utilizar unos calamares sucios los vamos a hacer a la plancha y luego los acompañaremos con un salteado de gambas y espárragos una receta sencilla sabrosa y ya veréis con algún toque original lo primero que vamos a hacer es limpiar el calamar lo veis tenemos aquí el calamar sucio torrijarris que como siempre veis totalmente entero sin golpes con las alas con toda la piel con todas las patas es decir un producto que ha sido bien tratado y eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros tratar bien al producto vamos a limpiarlo y para ello vamos a quitar primero el cuerpo vale por un lado aquí quitamos la barca y vemos a ver si tiene algo dentro que sigue con esto ya suficiente ya tendríamos uno aquí vamos a quitar las patas y la boca de acuerdo y ya tendríamos uno hacemos el mismo proceso con el resto quitamos así todo nos quedamos con las patas quitamos la boca las patas van aquí esto por aquí fuera la barca y tiramos todo lo que pueda tener dentro a mí me gusta el calamar si viene con la piel cocinarlo con la piel de esa manera nos va a quedar un sabor característico del calamar además a mí me parece mucho más estético parece como que del mar directamente lo tengamos en el plato vale ya tenemos los tres calamares vamos a echar uno más que cuando un producto es bueno siempre acabamos comiendo un poquito más así lo mismo lo mismo la boca por un lado el cuerpo las patas veis que aquí está la tinta del calamar ¿verdad? ¿la veis? que si no se rompe pues bueno no nos mancharemos quitamos la barca lo que pueda tener dentro y ya tenemos los calamares preparados y ahora lo que vamos a hacer porque vamos a hacer el calamar a la plancha es secarlos bien es muy importante secar bien los calamares antes de ponerlos en la plancha para eso utilizamos un poco de papel absorbente ponemos los calamares así las patitas por los huecos y volvemos a poner otro trozo de papel así encima vale mirad tan sencillo como esto y ahora lo secamos todo bien seco los calamares los voy a hacer en una plancha de acuerdo en este caso es una sartén tipo plancha pero todos aquellos que en el bar o restaurante o local que tengáis tengáis una plancha de estas de hierro gordas desde luego el producto va a funcionar mucho mejor ya que con mucha intensidad de calor el calamar siempre se sella antes de manera que queda dorado y crujiente por arriba y jugoso por dentro de acuerdo esto lo tenemos ya bien seco encendemos el fuego y vamos a esperar a que esté bien 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 caliente de acuerdo bien caliente la plancha fuego intenso el calamar bien seco y esperamos un poquito mientras tanto mirar tengo aquí unos espárragos verdes que los vamos a aprovechar para cortar los finitos para hacer este plato pero cualquier tipo de verdura de temporada es época de alcachofas exactamente igual hacemos el calamar plancha por un lado saltearíamos las alcachofas y las pondríamos por encima aprovechar siempre el producto de temporada porque el calamar tiene una versatilidad enorme y está bueno con casi casi todo de acuerdo vamos a ver si tenemos esto ya calentito creo que sí echamos una pizca de aceite vamos a poner también un poco de sal y ahora vamos cogiendo el calamar lo acabamos de secar bien seco está perfecto veis ya no resbala que es lo que suele pasar cuando el calamar está húmedo y ya podemos ponerlo en la plancha otro por aquí y por último pondremos las patas importante ahora cuando ya tenemos el calamar en la plancha no mover la plancha ni los calamares vamos a dejarlos que estén ahí quietecitos asándose poco a poco podemos ya bajar el fuego un poco que ya estará sartén o la plancha muy caliente y vamos a dejar que poco a poco se vayan cocinando por otro lado como os decía cogemos unos espárragos que me da penita a cogerlos porque eran como un ramo de flores cortamos así con la mano de acuerdo es la mejor manera de saber que estamos cogiendo la parte tierna del espárrago y lo que vamos a hacer ahora es cortarlo así en trocitos pequeños dejando las puntas aparte porque las puntas se cocinan mucho más rápido que el resto del espárrago vale ya tenemos esto preparado por otro lado tenemos aquí unos tomates cherry que los vamos a cortar por la mitad así y el último muy bien el calamar este creo que está ya para darle la vuelta mirar qué color más bonito nos ha quedado ese color que recuerda a las planchas de los bares y ese color morado rosáceo que tiene la piel del calamar a mí me parece un auténtico espectáculo muy bien el calamar este ya lo voy a dejar ya aquí y con el calor que tiene la sartén se nos va a acabar de terminar de hacer por otro lado vamos a hacer aquí el salteado de los espárragos de acuerdo el salteado de espárragos con las gambas chorrito de aceite muy bien pizca de sal y vamos a poner los espárragos pero vamos a empezar poniendo los tallos de acuerdo las puntas las pondremos al final porque se cuecen mucho más rápido ahí está añadimos también una pizca de pimienta negra y vamos a ir salteando el calamar la verdad es que ha quedado realmente perfecto y precioso tiene un color que es una maravilla lo vamos a colocar ya en uno de nuestros platos porque nada más esté hecho el salteado de las gambas lo pondremos encima de los calamares mirad no me diréis que esto ya sólo así no entran ganas de comérselo las patitas las ponemos por ahí detrás esta que está rebelde también la ponemos y ahora ya sólo nos falta terminar nuestro salteadito y ponerlo por encima de los calamares a mí me gusta mucho que la verdura se quede al dente yo creo que ya está perfecta para echar unas pocas gambas dos vueltecitas echamos también una pizquita de vino blanco ahora ya podemos poner las puntas de los espárragos y por último los tomates cherry cortados por la mitad la gamba también se cocina muy rápido con lo que esto en unos segundos lo tenemos ya preparado cogemos los calamares nada unos segunditos más que se reduzca el vino y como os decía podéis utilizar cualquier tipo de verdura o si no tenéis gambas pues no le ponéis gambas no pasa absolutamente nada sólo con verduras estaría igual de bueno vamos colocando el salteadito que hemos hecho sobre el calamar plancha y es una manera de comer unos calamares de toda la vida como es el calamar a la plancha pero en vez de utilizar la salsa meri que nos gusta a todos pero ya está un poquito vista ponemos este salteado de verduras para comer verduras también y las gambas que a nadie le disgustan más bien lo contrario y veis un poquito del caldito de este salteado tan bueno y tenemos un plato sanísimo saludable y variado yo creo que esto nos ha quedado como siempre de maravilla calamares a la plancha sucios torris carris con un salteado de gambas de espada y